Esa canción relata y muchas mujeres se van a sentir identificadas, ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que el 50% de las mujeres se van a sentir identificadas con eso. Entra oyendo. Estamos en un momento tenso, pa. Es que sigue lo que genera esos temas, pa. Ah, pero ¿qué están comiendo ahí? Méntale, méntale ahí. ¿Qué más? Ey, bíblicas. ¿Cómo coman? Mira cómo se va a ver eso ahí, ve. No, 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 pero mirá de disco de oro, soltera, W sound. No, y si viera cómo va ese tema, pa, ¿quiere ver? A ver. Niño, ¿ustedes no quieren comer? Ay, ya traigo una bella. Vea ese tema en este momento, ya tiene 100.000 likes, bro, en una hora. 100.000 likes en una hora, güey, ¿sabes qué? Ese tema le va a gustar mucho a la gente, bro. Papi, justo llegó y yo estaba diciendo que con este tema el 50% de las mujeres se van a sentir identificadas. ¿Ustedes qué opinan? Es que ellas cuentan como una. Ellas cuentan como una. Ninguna de ellas se sintió identificadas. Porque ellas cuentan como una. Pero para mí, en su opinión, papi, usted, todo lo que ha vivido, ¿usted cree que este tema identifica qué porcentaje de la población femenina? No, la verdad que está difícil opinar a ellos. No, pero es que es su opinión. Papi, ¿sabes qué es su opinión? Lo diría a las mujeres novedad mía. Pues no sé, es que, cabrón, a las mujeres, hay muchas mujeres que, pues la verdad, hay muchas mujeres que se van a sentir, muchas, pero no sé qué porcentaje. Que se van a sentir identificadas. ¿Usted dice que dijo que qué porcentaje? Que la mitad. La mitad. Sí, hay algunas en el clóset que no lo dicen. Pues es que yo, por lo que he vivido, papi, papi, yo digo, parece, las mujeres muchas veces no les gusta por celos. Le da celos, quieren protegerlo de ellas y es normal. Pero hay mujeres, papi, que ni con eso, ella es, ¿sabes qué? Mira que, por ejemplo, yo una vez leí un artículo en España. Se los sospejos. Claro. Yo lo viví, yo no lo leí. Y la verdad, no sé si, o sea, no sé qué tan acertado sea. Yo vi un artículo en España donde más del 50% de la población española estaban de acuerdo con tener una relación open mind, ¿entendés? Entonces, como que no les daba, no tenían ningún tipo de problema con que, pues, tener una pareja y que tuvieran una relación abierta, normal. O sea, en España es como que, vi ese artículo, no sé qué tan cierto sea, puede que esté equivocado, pero lo leí. Es que allá están más avanzados, es que en España están más avanzados con eso. Entonces, por ejemplo, en España, por ejemplo, este tema, por ejemplo, puede ser lo que hoy dice, el 50% de las mujeres puede ser identificadas. Bueno, ya que llegó, yo quiero que hoy hable un poquito de lo que opina del tema. No sé, ya cada uno puede pedir la opinión. Ah, todavía Cristo tampoco ha dicho. Bueno, la verdad me parece una canción, pues, musicalmente hablando, muy diferente. O sea, es un, o sea, es como que, es como yo, me atrevo a decir que el golpe como principal de la canción es como un dancehall, y después viene como un trapcito, pero como que esos, esos violinos como tenebrosos, como que eso le da un toque muy diferente a la canción. Y la letra, pienso que es fuertecita, pero que, como que no sé, la letra es fuerte, pero cuando Balca la está cantando y todo, no se siente tan heavy la vuelta. Es un tema como muy parchado. ¿Sabes qué? Eso, eso, yo lo siento como, yo siento que es un tema peculiar. Ah, ok. Es lo que yo siento, yo siento que ese tema, papi, esa es la definición para mí. The weekend sasso. Sí. Sí, eso, bueno, real, yo me imagino ese tema, ¿sabes qué? En la habitación con las luces rojas. Bueno, sí, es un tema muy sexy. Es así, bro, ¿eh? Para mí, a mí la verdad. Un tema sexy, un tema sexy. A mí ese tema me gusta, mucho. Oye, ¿sabes que si a mí no me hubiera gustado el tema, yo se lo decía en traje, bueno, real, yo le decía, papi, no, a mí ese tema me gusta, ¿no? Y Wes Cole, al respecto, le dijo en vivo, había otra canción. La verdad, sí, grabaron dos canciones. Claro. Y la verdad. Y la otra, además, era muy buena, pero era como muy demasiado comercial y muy de lo mismo, exacto. Pero algún momento pronto la escuchan y van a quedar, vea. Pero, ahí está W. Sabe. Yo sé que es la cala, yo sé que es la cala. Palo, 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 tomate. Sí. Eso, la verdad, es un hit, papi, yo lo dije, para mí eso es un hit mundial. Pero este tema tiene un algo muy especial porque no hay canciones así. Ajá. Y eso es lo que tiene que transmitir la W, ¿sabes? Cosas diferentes, cosas que ustedes no vayan a ver normalmente. Es que aquí estamos trabajando, pues, estamos con Ovi y ahorita Vale estaba diciendo que grabar con Ovi es un sueño. Yo también le digo a la gente siempre, brother, que, ¿cómo así, gonorrea? Es que, papi, es la real, todo el mundo quisiera grabar con Ovi, huevón. Amén, amén. Sí, gonorrea, entonces, cuando estamos con Ovi hay que hacer cosas raras. No, igual que es de la cala, nosotros la conocemos hace, uff. Ah, hace muchos, muchos años. Y la gente dice, como que, ay, grabaron, y yo, no, 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 no. Vaya, para allá al 2019 que ya estábamos trabajando cositas. No, y el talento, papi, el talento que tiene Vale, huevón, es un talento muy hijo de puta, parce. ¿Sabes qué? Yo estoy más feliz con este tema que diez. Si me entiendo, me siento muy feliz con este tema. Yo estaba más emocionado, yo me levanté contento, gonorrea. O sea, a mí me estoy sorprendido con los likes que tiene todo eso, la verdad. Yo estaba muy, estabas en el estudio terminando algo, y estaba, papi, salí de una directo para acá, y me encuentro con este, con este, huevón, increíble. Es increíble. ¿Sabes qué? A mí Ovi me decía, bro, por el del Mustang, huevón, que va a hacer un beat con el sonido del carro. Es así, gonorrea, este marica te puede hacer un sonido con lo que sea, huevón. Entonces hay que, yo digo, nosotros tenemos la flecha más grande para hacer hits, para hacer cosas distintas, lo que se venga a la mente. Cuando yo escuché esa letra, papi, ese tema, yo le escribí, bro, yo ese es. Ese es, pastés, gonorrea, es que este es el tema, gonorrea, este tema. Y lo que decíamos, esto lo puede sacar Vale ahorita, quizá en un futuro o no. Como es la gente que critica todo, eso es una letra explícita, huevón. Amor, si tú sacas eso ahorita, y quién sabe, si en un futuro no para sacar un tema así, porque yo no está muy grande, huevón, no. Ese era el momento preciso para sacar este tema. Era el momento preciso. Pero bueno, ¿y qué opinaron, qué opinaron con la canción? No, que es explícita. No, es un tema que rompa ese leotipo. No, que es muy diferente, va, que es muy diferente. Ellas son las ganadoras del video de West Convercusión Mujeres. Ya saben por qué ganaron de entrada. Para saber que yo vi eso, yo no me lo podía creer. Es más. Él eliminó a la primera. Yo a la primera la eliminé. ¿Quién fue la primera a las tres? Yo, no, yo me he venido. Pero yo la eliminé porque la vi muy chiquita, en realidad. Pero, 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 ¿quién era menor? Yo. Ah, es que hay una menor. ¿Cuántos? Sí, obviamente, es que nacimos por cesárea. En lo que llevan ustedes de vida. Por cinco minutos. En lo que llevan de vida, ¿habían visto algo así? No, yo, que nada. Es que por eso, es primera vez, güey. Yo tampoco. Parce, esto de, eso, imagínense, perro, uno ser, uno ser, no sé, uno, uno ver a las tres caminando, güey. Uno ser papá, güey. Sí, sí, aquí tienes un luna, pero no se rompe que hay un poquito igual. Pero, bueno, tres caminando, si tienen lunares o poquitos diferentes. Ya, ¿es que una vez alguna vez se confundir? Ah, es que se confunda. Esa es la pregunta de todos, ¿no? Esa es la pregunta de todos, Anika. Los dos siglos han pasado de bien. Sí, yo le voy a decir que no. Yo siento que, pero yo creo que sí se puede confundir. Claro. Uno está así como que, amor, ah, ah. Ah, o sea, amor, ay, no, amor. Ah, no, 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 pues, Marico, no me confundo. Ah, o sea, que ustedes dijeron que han salido con su novio y las tres. Sí. Así se han confundido, así. Oh, sí. Sí. Desde el de la espalda está como que... Ustedes se imaginan uno así, uno está, Pablo está relajado. Tal y la nada, como que, ah, vamos, listo, vamos. Y uno ya coge la mano de la que no ve. ¿Qué me ocurre? Perro, o sea, siempre pasa. Ya, no, es que yo sabía que ya era hecho. No, no, pero está ahí también para hacerlo de las uñas. Exactamente. Tengo que equivocarme. Es que, amor, ¿cómo está? Ay, ay, perdón. Amor, de... Ay, no puede pasar nada, eso puede pasar sin culpa, es que es real. Ay, sin culpa. A mentiras por joder. Pero entonces, las tres les gustó el tema. Sí, no está bacana. Y ustedes que no están de acuerdo, pues, con la letra que ustedes dicen. Sí, pero es que es pegajosa. Sí, pero ustedes no están de acuerdo con la letra, nunca harían lo de la letra, pero escucharían el tema así. Hay varios de baile que son bacanos, creo que el de Cris R. Ah, todos los días. Sí, en serio, te lo juro. Eso es un buen tema, güeyón, el de Cris R es muy buen tema. La verdad es un buen tema, güeyón. No, es que Vale estaba en el momento preciso para sacar la blusa. O sea, que todo pegó con el top perfecto, que ella venía a sacar Veo, venía a sacar el de Andy Rivera. Sí. Y ya era la W, y con todo lo que estaba pasando, pues, había que aprovechar el momento. Sí, amor, es que la verdad, la verdad, no había un mejor momento con Orrea. Y ya, y bueno, también falta la de Cris R. O Reo, que es a la siguiente, que ya está confirmada, ¿sí me entiendes? Ya venían trabajando en la pista. Ya está el beat. Ya está el listo. Bueno, tiraste un spoiler, ¿cómo querés hacer el beat para...? Porque los dos tienen que hacerlo en el mismo beat. Sí, 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 esa es la regla. El que gane es el que lo hace. Pero la verdad, el beat es como que... Es como un rap, pero explota así como... Es que no sé cómo es... Es como que... Pero es para rapear. Solo para que chanteen. Para que rapeen y chanteen ahí, no va a ser que un coro, que nada, es para chantear. Usted lo que quiere en este es que... Que chan, que bristalena y que naveguen. Es que ya llegas, ya, sí, ya. Que naveguen, pero que sea pegajoso también para la disco. ¿Me entiendes? Ok, duro, duro, duro. Mañana, mañana... Que puedan tirar. ¿Se creer es que tiren y que fronteen? Sí, lo que quiera. O sea, papi, que escupan. Jueguen. Se dice el meme, el man que sale con el lápiz así, montando fuego. El que sale caminando, el que sale caminando con fuego. Es que salió del estudio, papi, a escribir tal tema. No, yo realmente confío en los dos. Yo sé que... No, sí, porque es que mira que a la final te pones a ver, por ejemplo, la W Sound, la 1, es muy comercial, sí o qué. La de Valka es distinta, diferente, pero es pegajosa. Entonces, no podemos seguir como que... Por eso, si vamos a hacer ya esta, tiene que ser puro freestyleo, un flow así que raro, bien diferente, ¿me entiendes? ¿Y cómo es tu a Cris R y Reol para alguno de esos dos pasapistas? No, les da, les da. ¿Sí les da el kit? Sí, es que los manes rapean chimba, los dos rapean chimba, eso va. Bro, ¿cómo viste tú a Vale en talento en cuanto a la W Sound, cuando la viste ahí? No, es que está mal cantando mucho. Vale, todo eso va a volar. Es cierto que... No, 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 ¿sabes qué es lo chimba de ella? Que ella le canta a capela cualquiera de los temas que ella tiene y suena igualito que que como lo graba, igualito, o sea, eso es muy difícil, la verdad, no cualquier artista en la escena urbana es capaz de sostener una canción a capela. Hay muy pocos artistas, si es lo que yo digo, a ella le dicen que cante y en cualquier momento te puede cantar, hay artistas que tú le dices, hey, cantate un pedacito. No, 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 a ella le dicen, sí, sí, mostrame el coro pues de este tema, ¿cómo suena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, papi, esos tirantajes son tiros en el pie. Ya, ya, acabados. Pues a vos no, no tengo la garganta mal a la orillita. Exacto. Sí, o no, reed, es que eso es difícil. Oye, cuando yo, cuando, cuando yo empecé mi, la vuelta mía, pues de cantar, bueno, en una entrevista le pusieron a cantar para llorar, no, es que, es que no, es que no, yo soy un productón. Yo soy un productón, no, no, no. No, es que papi, vean, yo, yo voy a decir algo y es, y es un real acto, weón, Ahorita con toda la tecnología Y todo lo que hay Más TikTok Es muy fácil ser artista Para muchas personas Yo he pillado temas que se han pegado en TikTok Que son temas malos De verdad son temas malos Y el artista no tiene talento Y es verdad Papi, ¿cuántos artistas han salido nuevos Desde que está TikTok? ¿Cuántas canciones han enviado? En el diario se suben 200 mil canciones Imagínense 200 mil Diario se suben 200 mil Es que somos bendecidos, bro Diario salen 200 mil Para que lo que se llama hasta ahora En la W Esté funcionando La W Sound Esté funcionando O sea, mira cuánta música No sale diario en el mundo Es que, ¿sabes qué? Lo bueno Vea, yo voy a decir algo Lo bueno del proyecto de nosotros De la W Sound Es que es un proyecto que primero Papi, Ovi on the drums Ya es Ovi on the drums ¿Sí me entiendes? Este marica ya ha hecho muchas cosas en la música Y tiene el artista que quiera la mano para hacer música Entonces, el proyecto de la W Sound Él no va O sea, nosotros no vamos a poner un artista malo ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, bro ¿Sí me entiendes? Nosotros no vamos a poner un artista que no nos guste Un artista malo Porque nosotros no lo necesitamos Mi negocio es mi negocio del streaming Yo ya también tengo lo mío acá Los dos estamos posicionados en nuestro trabajo Entonces, ya lo que nosotros hacemos, papi 100% tiene que ser música chimba ¿Sí me entiendes? Es así, bro Nosotros tenemos la posibilidad de elegir Qué artista es Qué canción no Y así, bro Yo le he dicho a Ovi, papi Esa canción no me gusta Claro Con artista chimba Esa canción es suave, güey Esa canción es suave Yo como que Yo le digo a él Sí, sí, sí Me encanta Gracias Es que eso me prende Y una papi como que Ah, no le gusta Y cuando está en el estilo Me dice Güey, se estoy apretando re duro And listen